Ella me hechiza Ella me hechiza Ella me hechiza Ay, muévete, que yo quiero baile, ay, muévete, dale pa' que azóndame tu yo Ay, muévete, que yo quiero baile, ay, muévete, dale pa' que azóndame tu yo Dime si tú quieres que te doce, mami tú te revelas cuando llegas las doce Eres una sicaria cuando se trata de voces, si quieres sentirme vamos pa' lo oscuro entonces Tú no imaginas que te beses y que te acaricé, si quieres sentirme al oído tú me dices Hoy yo voy a hacer que de mi cuerpo te vicié, tú me provocaste y te juro lo que te hice Ella tiene la cosa que a mí me hipnotiza, ella me chiza, será su sonrisa, su manera de bailar Ella tiene la cosa que a mí me hipnotiza, ella me chiza, será su sonrisa, su manera de bailar Ay, muévete, que yo quiero darte, ay, muévete, dale pa' que azóndame tu yo Ay, muévete, que yo quiero darte, ay, muévete, dale pa' que azóndame tu yo Yo te voy a enseñándote, y yo te vas imaginándome, yendo de amor ese problema el mundo viene que te digas, dame una bella Yo te voy a enseñándote, y yo te vas imaginándome, yendo de amor ese problema el mundo viene que te digas, dame una bella Ella tiene la cosa que a mí me hipnotiza, ella me chiza, será su sonrisa, su manera de bailar Ella tiene la cosa que a mí me hipnotiza, ella me chiza, será su sonrisa, su manera de bailar Lee, la que joda, de cara que a mí me hipnotiza, la que jodada, ella me chiza 경ire, que yo quiero darte Debí de irme, reírme, que yo quiero darte, ay, muévete, ay, muévete Gracias por ver el video.